Acá, cuéntame, cuéntame. Las afectaciones relacionadas por actos vandálicos, una situación preocupante, sí, en cuestión de la destrucción al equipamiento, al mobiliario de la ciudad, pero sobre todo este riesgo que representa en particular el anuncio del parabús que está en este punto, ya que prácticamente la lámina también ya se ha zafado por donde estaba precisamente el marco y donde ahora solo hay trozos de vidrio. Esto puede representar un riesgo importante para los peatones y para las personas que están en este punto tratando de abordar algunos de los transportes que circulan por la zona 100 metros, 200 metros, quizá más adelante hay otro, tiene condiciones muy similares, urge su reparación. Con la imagen de Alfredo Santos, estamos en el epicentro de la noticia. Gracias, gracias Héctor, por tu reporte, le repito, 22, 29, 30, 54, 35, nuestra línea regresa, también, y te ha dado su reporte, sus beneficios. Vamos a ver, estoy en el momento. Regresando. Gracias. 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 No estaba regulado allá en la Colonia Constitución Mexicana. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó la clausura de un baile sonidero durante esta madrugada que se llevaría a cabo en un salón social en la Colonia Constitución Mexicana y donde se hacía el cobro para el ingreso, todo sin contar con las autorizaciones correspondientes. A todos aquellos que quieran organizar este tipo de eventos, tienen que ajustarse a la norma. Y si no, el gobierno de la ciudad va a entrar como autoridad a clausurar este tipo de eventos. No es nuestra intención afectarles, pero sí es importante que ellos tengan que cubrir la norma, pagar sus impuestos, tener las medidas de seguridad y protección civil, no vender alcohol a menores, que esa es la principal preocupación, preservar el orden social. En cuanto a los centros de diversión nocturna que excedan el tiempo permitido para ofrecer sus servicios o traten de violar la normativa municipal, advirtió que la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial aplicará la ley sin distinción. En relación al tema de los antros de Zabaleta, el que fue clausurado el día de ayer, es una muestra muy clara de lo que ya dije, que va a haber autoridad para que todo este tipo de eventos tengan que respetar la reglamentación y las normas que están establecidas en el Codemun, en nuestro municipio de Puebla. Por último, dijo que el Gobierno Municipal de Puebla inspecciona 42 puentes platonales y analiza el retiro de Puebla, Olivia Salomón. Puebla camina fuerte, seguro y sigue adelante, así lo aseguró la Secretaría de Comunía, Olivia Salomón Vivaldo, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, como parte de la glosa del corto informe de laboros del Gobierno del Estado. Dijo que a pesar del entorno global desfavorable, la entidad en el 2022 marcó la diferencia de... Gracias. Gracias. Gracias.